Dos gardenias para ti Con ella quiero decir Te quiero, te adoro Vida, ponle toda tu atención Que será tu corazón y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor De un beso De esos besos que te di Y que jamás encontrarán En el calor de otro querer A tu lado vivirán Y te hablarán Como cuando estés conmigo Y hasta creerán Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de tu amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existen otro querer Que tu amor me ha traicionado Que tu amor me ha traicionado ¡Gracias! A tu lado dirá y te hablarán como cuando estás conmigo Y hasta creerá que te dirán que quiero Pero si un atardecer las carnes de mi amor se mueren Es porque al adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer ¡Otro querer!